Venir para acá, estuvo visitando a alguien muy especial. Sí, la verdad que sí, tenemos una visita muy especial a los chaqueños, que es la presencia del astro mayor, que es Diego Armando Maradona, efectivamente, está tomándose unos días de descanso, pescando dorado. Entonces en eso está... Está con su padre, así que, y con algunos amigos, como por ejemplo Granados, que es el hijo de Alejandro Granado, el intendente de Seiza, que es presidente de Tristán Suárez. Y bueno, estuvimos hablando un poco, cerca de dos horas, está muy contento de estar aquí, estaba descansando ahora, y están en incursión de pesca. Y se armaron dos equipos ahí que compitan a ver quién pesca más. Hasta ahora le están ganando a los otros, dice. ¿Te voy a intentar participar de la pesca en agosto? No, no, la verdad es que después tiene que regresar, me dijo que el 20 de agosto tiene que regresar nuevamente a seguir dirigiendo. Marina Capetinich, dirigente de Sarmiento y ahora amiga de Maradona. Bueno, sí, la verdad que fue emocionante almorzar con Diego Maradona, demostrar la grandeza que tiene él, la humildad, fue la verdad que un hecho, para mí, memorable e histórico. Particularmente, ¿de qué hablaron? ¿Qué se hizo? Porque al gobernador no le puedo preguntar, él no quiere contar nada. Y se habló básicamente de fútbol, si vos me preguntás, él estaba de vacaciones, está distendido, vino a pescar al río Paraná, estaba con su papá, así que fue un almuerzo sumamente distendido, en el cual, bueno, se habló de pesca, se habló de fútbol, se habló de la realidad política nacional, internacional, se habló de los hijos y se habló de su nieto, Benjamín. Se lleva algo, Maradona, además de dorados, que dicen que el gobernador firmó decretos para que saque, digamos. Además de dorados, ¿se lleva algo? La camiseta de Sarmiento, el libro de Sarmiento, indudablemente, la invitación para participar en algún momento, una visita al club, y hablamos de fútbol, hablamos de la situación, le conté yo la oportunidad que tenemos de tener un gobernador que a su vez sea presidente del club, y del trabajo que se está realizando con las divisiones inferiores de fútbol, que bueno, no solamente en Sarmiento, porque yo creo que se están haciendo el trabajo con las inferiores, tanto en Forever, por hablar de un equipo grande en el Chaco, pero se está trabajando con las inferiores en toda la provincia del Chaco. ¿Hay fotos de Maradona con la camiseta de Sarmiento? No, hay fotos de Maradona con el gobernador, pero la camiseta de Sarmiento estaba sobre la mesa.